Queridos amigos laurentinos, buenos días o buenas tardes, buenas noches. Estamos con una ocasión más, entrevistando al profesor doctor Lorenzo Peña. Para quienes no pudieron ver el video anterior, les cuento que esta es la segunda parte de una revisión crítica de aquel periodo revolucionario marxista en la juventud de Lorenzo. Estamos hablando de la década del 62 al 72 del siglo pasado. La semana pasada estuvimos dialogando sobre lo que es la metafísica, la teoría del conocimiento, la distinción entre lógica formal y lógica dialéctica, de acuerdo al marxismo. Y ahora vamos a ir a una segunda entrega y tenemos planificado el hablar sobre la filosofía de la historia, la economía política, la politología, la filosofía del derecho, la ética y el internacionalismo proletario. Creo que son suficientes temáticas como para no alargar demasiado el video. Y les invito para una última entrega en la que se abordará la cuestión de la prospectiva. Bienvenido, querido Lorenzo. Vamos a empezar. Quisiera, por favor, que nos refiramos en primer lugar a la filosofía de la historia. Está claro que tu propuesta no coincide con la marxista, pero ¿piensas que la ruptura ha sido total o, por el contrario, habría todavía hoy algunas tesis del materialismo histórico de Marx que tú juzgarías válidas, así sea con una reformulación diferente? Bueno, pues sí, efectivamente, es así. Mi concepción filosófica de la historia es muy diferente de la que profesaba hace medio siglo, pero ha bebido también de muchas otras fuentes que yo entonces desconocía y sobre todo en estos últimos años, muy recientes, tiene una inspiración muy fuerte de un autor mucho más reciente que es de origen ruso, pero que es estadounidense, que se llama Peter Turchin, con su teoría de la ultrasociedad y que tiene un blog muy interesante, que aconsejo a todos ustedes que lo busquen. Es un científico social, no es un filósofo, pero ha formulado lo que él llama una teoría cuantitativa de la historia. Considera que no hay estudios, él quiere hacer un estudio científico y piensa que sin cuantificar, cuantificar en el sentido de fijar cantidades, no se puede hacer. Bueno, es muy interesante y tiene algo también él a su modo, aunque nunca lo ha dicho así, pero también él a su modo ha absorbido algo del materialismo histórico. Bueno, el materialismo histórico hemos de verlo como un heredero de la filosofía de la historia de Hegel. Sin esa comprensión creo que no entendemos bien cuál es el sentido del materialismo histórico. Para Hegel, la historia es el desarrollo del espíritu en su marcha evolutiva a lo largo del tiempo y del espacio, porque también esa historia no es solo el de curso temporal, sino también un desplazamiento temporal, perdón, espacial. Empieza en China, en el extremo oriente, y se va desplazando a Occidente hasta llegar a América que en su visión es la tierra del futuro. Bueno, dice muchas cosas muy inteligentes como todo lo suyo, pero muchas de ellas pues evidentemente que están a la altura de lo que se sabía en su momento y de lo que él sabía, porque incluso Hegel, que era una mente enciclopédica, pero ni siquiera él conocía todo el saber de su tiempo. Bueno, es el desarrollo del espíritu en camino a la libertad y la sociedad de su tiempo él considera que es el desarrollo de la libertad, porque la libertad es aquella situación en la cual el espíritu se desaliena, se emancipa de todo lo externo para estar consigo mismo en la plenitud de su desarrollo. Y esa plenitud se alcanza en la filosofía. Bueno, evidentemente el materialismo dialéctico es muy distinto, pero hereda esa concepción evolutiva de un comienzo, un desarrollo y también una perspectiva de un esplendor actual con una perspectiva de futuro. El comienzo es el comunismo primitivo al cual sucede en las sociedades de clases que son el esclavismo en la antigüedad, el feudalismo en la edad media, el capitalismo en la edad moderna y sobre todo la edad moderna es un tiempo de transición, la edad contemporánea, o sea, después de la revolución francesa y el futuro que será el nuevo comunismo, el cual en realidad será la apertura de una nueva historia de la humanidad que, según Marx, no sé, inconocible, es para nosotros un enigma, lo único que sabremos es que existirá y que se basará en ese nuevo comunismo. Ahora, por debajo de ese itinerario hay un un imán, un elemento propulsor que es el desarrollo de las fuerzas productivas. porque en la filosofía de la historia de Marx, en el materialismo histórico de Marx, Engels y Lenin, pero, de los tres, pero, digamos, el que le ha dado su carácter inicial es el propio Marx, bueno, pues, en esa concepción hay una antropología filosófica. Antropología filosófica que es un concepto del hombre como animal laborante. Aristóteles define al hombre como animal racional. Lo y durante muchos siglos se ha considerado que la diferencia entre el hombre y los demás animales estriba en que el hombre tiene, además de la animalidad, el espíritu, la inteligencia, la razón. Evidentemente no han faltado ya en la antigüedad hay un historiador de la filosofía británica que se llama Saurabji que ha escrito un libro muy interesante sobre animal minds, las mentes animales en la filosofía antigua. Ya en la antigüedad hubo una atenuación de esa dicotomía en varios autores dentro del platonismo, por ejemplo, Plutarco. y otros más. Él es un gran historiador y tiene un conocimiento muy detallado, incluso analiza en Aristóteles las inconsecuencias porque Aristóteles quiere reservar al hombre la razón pero no deja de reconocer a otros animales una especie de cuasi razón. Bueno, eso ha habido momentos, por ejemplo, Leibniz en el siglo XVII-XVIII es otro de los atenuantes, o sea, que considera que todos los animales tienen una inteligencia aunque sea diminuta porque para Leibniz todas las diferencias son de grado e incluso los seres inanimados Leibniz es un panpsiquista piensa que el universo está lleno de un alma que indica que una inteligencia incipiente embrionaria existe en todos seres unos más y en otros menos y por eso en algunas de sus obras hay en una de ellas en los ensayos nuevos ensayos sobre entendimiento humano hay una consideración de que entre el hombre y los demás animales tiene forzosamente que haber intermediarios que tengan un grado intermedio de razón o inteligencia entre la humana y la incipiente de animales que nos sorprenden como los elefantes los chimpancés él estaba muy atento a eso lo que pasa es que dios en su infinita bondad ha alejado de nosotros esos eslabones porque si los tuviéramos cerca tendríamos unos dilemas morales tremendos por ejemplo imaginemos que siguieran viviendo los neandertales bueno pues les aplicaríamos la declaración universal de los derechos humanos de 1948 y no digamos el homo habilis el homo erectus o pitecantropus erectus en fin todos esos eslabones que ha habido entre nuestros antepasados puramente simiescos y los simios que somos nosotros somos simios pero unos simios muy especiales bueno esa es la teoría de Marx entonces como el toda todo ser vivo toda especie tiende evidentemente a vivir Marx se adhiere en 1859 cuando se publica el origen de las especies de Darwin Marx le escribe una carta muy efusiva y Darwin no se digna contestar pregunta quién es ese Marx dicen que es un comunista alemán una cabeza caliente que no Darwin es un señor muy respetable muy gentleman y muy y no no quiere eso después Marx y Engels se fueron desengañando del darwinismo es decir que fueron aunque nunca lo dicen pero yo creo que fueron acercándose un poco más a otro transformismo anterior que era el de Lamarck bueno toda especie tiende a vivir a perseverar en su vida y a mejorarla esta frase que es muy típica de mi propio de mi propia filosofía política y jurídica yo tal cual no recuerdo haberla leído en los textos de Marx y Engels pero me parece implícita sobre todo en la filosofía de la naturaleza de de Engels entonces ¿cómo puede el hombre mejorar y perseverar su vida con ejercitando lo que le es propio que es el trabajo la diferencia entre el hombre y los demás animales es que los demás animales consumen y el hombre produce además el hombre consume pero además de consumir produce produce con sus manos por supuesto las manos están guiadas por el cerebro el trabajo es una combinación de nuestra actividad intelectual cerebral y de nuestra actividad manual y las fuerzas productivas son la primera fuerza productiva es el propio ser humano que se desarrolla cuando va adquiriendo un adiestramiento por ejemplo en el paleolítico el ser humano es una fuerza productiva pero muy rudimentaria en el neolítico ha avanzado sabe hacer muchísimas más cosas fabricar instrumentos mucho más útiles más perfeccionados y con ellos producir la ganadería la agricultura bueno pasar a otro tipo de vida y así sucesivamente bueno pues de todo eso yo lo acepto en parte y en parte no una diferencia muy importante entre mi antropología filosófica y la de Marx es que yo considero que ni el hombre es el único animal racional ni es el único animal produciente o laborante porque los insectos sociales producen las colmenas las termiteras los hormigueros dentro de los mamíferos por ejemplo los topos construyen sus toperas muy bien construidas muy bien apuntaladas para que no se hundan esos túneles el castor que construye los diques por supuesto las aves que construyen sus nidos todo eso es trabajo también no somos los únicos que trabajamos lo cual no quita que claro en el ser humano ese trabajo está muchísimo más desarrollado alcanzado una cota mucho más alta bueno segunda diferencia en Marx hay una linealidad linealidad que además es totalmente cuestionable porque su concepción de la historia es la que él había estudiado en el gimnasium el gimnasium se llamaba al al colegio de enseñanza secundaria de bachillerato acorde con el conocimiento historiográfico de su juventud y que tenía esa visión muy digamos muy simplificada muy esquemática la antigüedad y la esclavitud la edad media era feudalismo la edad moderna o contemporánea es capitalismo en realidad hoy a quien tenga interés por esto yo le invito a que lea mi trabajo está accesible en internet lucha de clases y quiebra de la legalidad constitucional en la Roma dato republicana la cual yo hago un estudio multifacético yo no soy un historiador yo no trabajo con archivos aparte de que los historiadores de la antigüedad difícilmente como no sean los arqueológicos no tienen otros archivos pero bueno yo trabajo con fuentes indirectas es decir con he leído textos clásicos como no pero también y sobre todo los textos de los propios historiadores y en ese en ese trabajo cito una amplísima bibliografía toda ella consultada y llegué a la conclusión de que claro yo no conozco digamos que he hecho un estudio no sólo de lo que es la historia convencional de reyes batallas y así sucesivamente sino también socioeconómico de la Roma sobre todo de la Roma tardorrepublicana y no conozco del mismo modo el imperio los imperios mesopotámicos o el imperio persa ni siquiera la Grecia clásica en Roma pero yo supongo que lo mismo pasaba en las otras sociedades los esclavos eran una minoría de la población y por tanto no todo el trabajo era trabajo de esclavos la mayoría de la población romana era de proletarios asalariados y por tanto había capitalismo no el capitalismo no empieza en la edad moderna ni siquiera a finales de la edad media por supuesto va adquiriendo nuevas características pero capitalismo ya había en la edad antigua aparte de que eso que llamamos escravitud que a Marx le parece algo más o menos uniforme en realidad reviste modalidades y características tan extremadamente diferentes que tienen poco que ver de nuevo yo invito a que se lea ese escrito mío ese ensayo mío porque hago una comparación por ejemplo entre la esclavitud en Roma y la esclavitud en las Américas en la época de la esclavitud negra de los siglos XVI XVII XVIII y XIX bueno y no tiene nada que ver es decir que que todo lo malo de la esclavitud de Roma fue tomado en la esclavitud colonial americana sin nada de lo bueno y con el agravante del racismo en Roma no había diferencia racional alguna entre amo y esclavo era era indistinto y por eso en Roma el esclavo al ser emancipado se convertía en ciudadano romano cosa que en en muchos países de América tras la abolición de la esclavitud no sucedió no se les concedió ciudadanía hasta 20 30 o 40 años después bueno por tanto la la visión que tiene Marx es muy simplificada y muy lineal y él mismo alguna vez se da cuenta de que el esquema se aplica mal por ejemplo él conocía claro la historia que le habían enseñado la de Europa más que nada pero ¿qué pasa en los países asiáticos? y por eso en algún lugar inventa Acuña ese ese esa expresión modo de producción asiático ¿qué es el modo de producción asiático? bueno pues es un modo de producción con explotación pero sin propiedad privada en la cual la tierra pertenece al rey por ejemplo que es un rey a la vez despótico y paternalista y posteriormente ya en en un periodo de declive del marxismo muchos neomarxistas marxianos han retomado ese concepto y se lo han aplicado por ejemplo a a la unión soviética han dicho no la unión soviética no es un socialismo como etapa de transición al comunismo que es lo que pensaban los marxistas inicialmente sino que es una nueva forma de explotación que es una reviviscencia del modo de producción asiático claro el problema está en que como encuadramos eso en ese hilo conductor de la historia tan lineal bueno pues pues no yo no creo que haya linealidad creo que las el el ser humano se difundió por el planeta todos venimos de África concretamente nuestra raza humana actual la única superviviente el homo sapiens sapiens o hombre moderno hombre de cromañón como lo queramos llamar diferente del neandertal anatómicamente bueno pues todos venimos de un lugar de África y de ahí hemos pasado en los últimos decenas de miles de años hace 60.000 70.000 a nos hemos distribuido por por el planeta y cada uno se ha encontrado con una situación con un entorno y ha desarrollado las fuerzas productivas en una línea determinada y por eso la línea por la cual se estaban desarrollando las fuerzas productivas por ejemplo en los imperios en las civilizaciones maya bueno mesoamericana en general azteca incaica y otras anteriores claro era una era una vía la que se desarrolló en Europa por esa por ese itinerario que señala Marx es una segunda y la de China es es una tercera que se se parece es decir pero luego han quedado por aquí por allá poblaciones como las amazónicas por ejemplo los aborígenes amazónicos los aborígenes australianos los de el suroeste de África poblaciones que nosotros solemos llamar primitivas que nos parece que se han quedado rezagadas en como estábamos nosotros hace diez mil años por ejemplo bueno esto no es así esas también han evolucionado pero han evolucionado de otro modo de un modo que que se parece más que se parece más a como éramos hace diez mil años que nuestra vida de hoy no han desarrollado algunas no han desarrollado la agricultura otras una agricultura extremadamente rudimentaria sin arado nómada por tanto su vida se parece más a la que teníamos nosotros hace diez mil años que la que tenemos ahora pero bueno todos hemos todos hemos evolucionado hay diversos diversas líneas de evolución pero también hay otro principio en la historia humana que es el de convergencia por una razón muy sencilla la tierra redonda infinita y el ser humano es capaz de inventar medios para desplazarse el ser humano es un ser migrante no hay que olvidar que desde nuestros orígenes hemos estado migrando buscando nuevos por tanto el fenómeno migratorio de hoy es lo de siempre es lo que hemos hecho toda la vida entonces inventamos nuevos instrumentos de desplazamiento y de comunicación a distancia como este que tenemos ahora y eso hace que nadie pueda quedar aislado indefinidamente hay todavía poblaciones por ejemplo hay una isla de Andaman en la India en el océano Índico que tiene prohibido que una población que diríamos hablando informalmente primitiva tiene prohibido que nadie se acerque a ellos bueno en el Ecuador se ha planteado un problema parecido cuando se ha hablado de los derechos de tribus indígenas que quieren seguir viviendo al margen de la civilización moderna en aislamiento y sin ningún contacto bueno y en la Amazonía en fin sin embargo esto es imposible esto es imposible porque porque la tendencia misma migratoria y comunicativa del ser humano hace que antes o después entremos en comunicación y al entrar en comunicación entramos en convergencia por eso podemos hablar de una civilización universal que abarca a todas esas que he mencionado a los de Mesopotamia a los de Mesoamérica a los del extremo oriente a los del mediterráneo a todos y coincido con Marx y Engels en que ese desarrollo aunque no es lineal pero sí tiene como fin el desarrollo de las fuerzas productivas y por tanto que de cara al futuro a una sociedad sin propiedad privada ni economía de mercado más igualitaria más justa en el sentido normal de la palabra sólo esa perspectiva sólo es posible sólo es realizable y sólo es admisible y sustentable en la medida en que sea un medio para proporcionar también al ser humano un mayor desarrollo un mayor bienestar y ese bienestar una mayor cantidad de calidad de vida para lo cual hay que seguir desarrollando las fuerzas productivas como se siguen desarrollando pero en una sociedad así de manera todavía más intensa porque por ejemplo hoy estamos ante una recesión bueno pues las sociedades de mercado y de propiedad privada están inevitablemente abocadas a las crisis económicas y esas crisis producen un desempleo y por tanto un parón en el crecimiento de las fuerzas productivas bueno pues así estamos hoy en este momento pero el futuro del desarrollo de la sociedad humana creo que nos permite vislumbrar una perspectiva sin esas trabas que tiene la sociedad que comúnmente llamamos capitalista muchas gracias querido Lorenzo está clara tu respuesta pasemos ahora a la economía política de Marx la cual se basa en la ley del valor que él tomó de Adam Smith y de Ricardo aunque adaptándola y extrayendo de ella conclusiones que le son propias el que yo sepa tú nunca has propuesto nada que constituya una teoría económica ahora bien cómo te posicionarías hoy con relación a esa ley del valor y en general con relación a toda la economía política del marxismo leninismo teoría de la explotación tesis de la tasa de ganancia y de la depauperación obrera etcétera bueno yo quizá es ese uno de los campos en los que me siento más alejado porque yo mi escepticismo va muy lejos yo no creo que la economía política sea una ciencia es decir cuando era un jovenzuelo marxista siempre decía bueno es que la economía marxista es una ciencia y recuerdo que tenía un amigo que me dijo bueno es una ciencia y la economía de Keynes es también tan científica lo será como otras escuelas económicas el marginalismo el keynesianismo la teoría no clásica bueno yo entonces no hice mucho caso a esa observación después como me ha tocado estudiar la economía política marginalista en mis estudios de derecho tuve que cursar dos asignaturas en realidad de economía política siempre desde el magisterio o la escuela marginalista que tiene mil variantes una de ellas bueno pues yo llegué a la conclusión de que no hay leyes económicas nuestros antepasados de hace siglos estaban convencidos de que había leyes astrológicas es decir ellos habían estudiado que la conjunción de los astros cuando júpiter y saturno se encontraban en un cierto eje se producían más guerras y cuando otros otros astros tenían otras configuraciones en la vía láctea se producían epidemias bueno hoy sabemos que todo eso son casualidades astrología que llega hasta el siglo XVIII que todavía Newton o sea todavía Kepler Copérnico por supuesto Kepler Newton tienen una cierta creencia que se va difuminando en la astrología bueno puede que haya quienes creen en el horóscopo claro cada día que se levantan miran lo que les espera por su signo del zodíaco pero la mayoría de nosotros inmensa mayoría pues no creemos que haya leyes astrológicas yo creo que no hay leyes económicas porque para que haya leyes económicas tiene que haber primero tiene que haber eh un tiene que haber una ley en la cual coinciden todas las escuelas de economía política desde Adam Smith para acá y es la ley de la oferta y la demanda que un producto un tipo de producto cuando en igualdad de las demás condiciones lo cual ya es mucho decir porque pero vamos a dejar eso de lado cuando sube el precio entonces la demanda disminuye se retrae porque es más caro y en cambio la oferta aumenta porque hay más capitalistas que creen ventajoso producir ese producto porque da lo que está está más caro de lo que estaba se puede obtener más ganancias entonces al subir el precio pasa eso disminuye la demanda aumenta la oferta cuando baja el precio aumenta la demanda porque oye te viene bien comprar ahora que están tan baratas tan baratos los plátanos pues te conviene comprar los plátanos y en cambio la oferta se retrae porque no encuentra remuneración suficiente a su capital bueno pues esta ley de la oferta y la demanda en realidad es una pura ilusión por muchas razones primero supone que somos en nuestra praxis en nuestra vida racionales y que todos tendemos a maximizar nuestra ganancia ahora el hombre es un animal racional es decir lo prueba que es capaz de construir cohetes que han llegado a la luna que es capaz de inventar el internet que es capaz de inventar sistemas filosóficos el hombre es un animal racional hasta cierto punto no es plenamente racional ni muchísimo menos y en nuestra vida somos mucho menos racionales de lo que creemos es decir que nos dejamos llevar mucho más por motivos que no tienen nada de racional pasiones emociones manías hábitos bueno influencias por ejemplo si si las cosas funcionaran con arreglo la ley de la oferta y la demanda que sentido tendría la publicidad la propaganda comercial porque claro ya nosotros ya veríamos el el cliente ya vería la calidad del producto y la y el precio y lo no necesitaría que le estuvieran machacando que ponga sus ahorros en tal banco porque ya ya sería tan tan listo que sabría dónde poner bueno pues no somos plenamente racionales en nuestra vida ni mucho menos ni en nuestra vida amorosa ni en nuestra eh ni en nada ni en la ni en los estudios que escogemos que muchas veces es por azar por circunstancias por por influencia bueno por una ocasión eh bueno y ninguno quiere maximizar nada primero porque ese máximo seguramente no existe y segundo porque si quisiéramos maximizar algo nos pasaríamos la vida y se nos nos darían el fin de las doce de la noche pero de la noche de nuestra vida sin habernos decidido porque si yo quiero voy a escoger un par de sandalias y quiero maximizar es decir escoger las mejores por el mejor precio puedo pasarme años eh buscando y rebuscando y entre tanto las que ya me habían parecido mejores ya no están ahí bueno segundo vamos a ver decimos esto esto de que de que no somos racionales no no operamos como agentes racionales con arreglo a ese a esa pauta de maximizar nuestro provecho yo lo voy a ejemplificar con dos ejemplos que son el de mi abuelita que en paz descanse y un servidor que somos dos polos o puestos mi abuelita hacía la compra todos los días como se hacía entonces iba a la plaza en la plaza o sea el mercado eh había una serie de puestos por ejemplo había eh puestos de charcutería cinco seis siete puestos de eh polería y huevos otros tantos fruterías eh pescaderías y ella cada día se hacía el recorrido de todos y se veía en un puesto las almejas una peseta más barata las compraba en ese puesto y bueno se llevaba bastante tiempo pero bueno ella pasaba la mañana haciendo la compra y luego la comida bueno eh ella ella ejemplifica ese ese agente racional maximizador en el otro extremo yo no no es que eh 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 a ciegas escoja lo primero que se me ofrece me doy vueltas lo lo pienso pero también sé que bueno no voy a seguir buscando y buscando un momento dado escojo algo y me atengo a eso pase lo que pase vamos pase lo que pase con un límite por ejemplo yo contraté el internet la la banda ancha la la fibra ¿cómo se llama? óptica sí la fibra óptica con la con una empresa que se estableció eh aquí en donde vivo en Tres Cantos en el año 2002 y nunca he cambiado es decir esa empresa no existe porque fue comprada por otra que fue absorbida por otra y ahora está absorbida por Vodafone ha cambiado cuatro o cinco pero yo no he cambiado es decir que yo sigo siendo cliente de quien contraté o de sus y creo que casi toda la gente que conozco ha cambiado busca otro porque hay ofertas mira es que tal otra que hace una oferta en los primeros seis meses lo tienes a mitad de precio digo sí pero es que después de seis meses el séptimo y entre tanto tengo una serie de de molestias tengo que cambiar los números tengo que cambiar la configuración de mi cable de mi cable modem tengo miles de de problemas entonces yo me atengua cuando por ejemplo yo compro material digital y he tenido varios tenía un proveedor aquí cerca de mi casa que cerró quebró se fue no sé mientras él estuvo aquí yo todo el material digital o electrónico y se lo compraba él que había otros más baratos en otros sitios bueno yo era cliente suyo yo yo soy un cliente fiel lo que se llama la fidelización quizá porque lo soy en mi vida fuera del aspecto comercial no voy en busca de de novedades por ejemplo yo claro a lo largo de mi vida andariega y ascendereada no solo la juventud sino los años después cuando tú me conociste yo cambié de domicilio yo viví no sé cuánto pero desde que llegué aquí a Tres Cantos en el año 1987 nunca me he mudado o sea que casi la mitad de mi vida la he pasado después de haber vivido yo que sé decenas o cientos de domicilios pequeños provisionales lo que fuera vamos pero al final en las guardillas parisinas yo que sé pero al final entonces yo soy muy muy constante entonces hay clientes como mi abuela y clientes como yo y la inmensa mayoría ni lo uno ni lo otro y por tanto es imprevisible porque la inmensa mayoría en algunas cosas son como yo y en otras como mi abuela o unas veces son de un modo y otras veces de otro depende de circunstancias o de influencias bueno de manera que eso hace que desde el punto de vista de la demanda sea imprevisible es decir la ley de la oferta y la demanda es más la ley de la oferta y la demanda es decir que al subir los precios baja la demanda está desmentido por los propios economistas reconocen que hay excepciones como son las siguientes los bienes que se llaman Giffen que son imprescindibles porque esto viene de un momento dado en Inglaterra o Irlanda a finales del siglo XIX hubo una carestía de patatas como se dice en España o papas y por tanto eso hacía prever que los obreros cuyo plato principal eran las patatas iban a consumir menos pues todo lo contrario consumieron más es decir que se vendieron más patatas y por qué sencillamente porque los obreros vieron se habían acostumbrado habían mejorado ya un poco su nivel de vida y dedicaban algo de su presupuesto alimenticio a comprar un poco de carne un poco de leche o queso o huevos pero al subir las patatas resultó que o renunciaban a las patatas o no podían comprar nada de todo eso entonces claro primero es llenar el estómago está muy bien tener una alimentación más rica pero si tienes el estómago vacío pues evidentemente lo pasas peor de manera que incrementaron su consumo de patatas recortando el consumo de leche queso huevos o cualquier otro de esos productos más caros bueno entonces dicen no pero eso es rarísimo eso tiene que ser productos de primerísima necesidad no no vamos a ver supongamos que yo tengo programado para el verano próximo un presupuesto con dos mitades una para veranear en el caribe y la otra para cambiar parte del mobiliario que está bueno tengo desvencijado un sillón y algunos otros muebles quiero cambiar y lo voy a he dividido mitad y mitad y de pronto cuando voy a reservar el viaje y el hotel en el caribe en jamaica en en barbados donde quiera que sea me encuentro con que han subido un treinta por ciento si han subido un treinta por ciento pues una de dos o un veinte por ciento lo que queramos pues yo puedo o renunciar al veraneo en jamaica y y comprar los muebles o o hacer el veraneo más corto pero no me da no me da suficiente para para renovar el mobiliario o puedo hacer otra cosa que es pues renuncio este año a renovar el mobiliario y entonces en vez de estar quince días en el caribe como pensaba pues voy a estar tres semanas entonces sube el precio y yo lejos de consumir menos consumo más esto es esto es irracional bueno yo no veo por qué esa reacción es irracional bueno luego hay otra cosa que es lo que se llama los bienes veblen que son bienes de prestigio esto hoy dios mío los jóvenes con las etiquetas con con la ropa de marca claro yo en en mi juventud hubiera sido impensable querer lucir en la en la camisa en la chaqueta o en el pantalón ningún tipo de logo de una firma de una marca pero hoy por supuesto para los llevarán pantalones vaqueros deshilachados o o rotos por la rodilla rodilla pero que se vea en en el lugar idóneo la marca y bueno esos bienes pueden subir de de precio y no se compran menos al revés se pueden comprar más porque da más prestigio pero esto esto yo lo generalizaría a un a un tipo de a un tipo de ejemplo que no he visto abordado por ningún economista vamos a ver yo como como seguramente todos nosotros tengo que comprar muchas cosas en Amazon no me queda otro remedio no porque les tenga la menor simpatía ni pero bueno tengo que hacerlo y y veo voy a buscar sandalias claro empiezan a aparecer páginas y páginas y páginas y bueno de algunas veo la la forma o el material más o menos consulto las opiniones de los solo hago mucho consulto las opiniones de los lectores de los compradores y y bueno que son muy desconcertantes porque para cualquier producto siempre habrá uno que diga que es estupendo y otro que es pésimo uno que diga que le dura ya ha durado años y otro que a las dos semanas se rompió bueno en fin esto uno tiene que mirarlo críticamente pero yo a veces de entre dos dos sandalias o o o o dos bastones por ejemplo ahora me he tenido que comprar con la con el la enfermedad que tengo me he tenido que comprar bastones pues a veces yo por la descripción no veo diferencia pero uno cuesta diez euros más que el otro entonces yo me digo no sé si esto es racional o no pero yo me digo vamos a ver si cuesta más por algo será puede ser porque el el fabricante es más ansioso más más sábido de ganancia a lo mejor pero posiblemente es porque el material es mejor o la hechura es más más cómoda o el manejo y entonces digo bueno pues yo compro el más cal porque tengo experiencia como muchos de nosotros de ese refrán lo barato sale caro entonces de manera que alguien que claro esta psicología mía no creo que sea el único que la tenga alguien puede aprovecharse eso subir el precio así los incautos que pensamos que si cuesta más es porque es porque es mejor y sin embargo no lo es de manera que todos estos factores hacen que desde el punto de vista del comprador no se cumpla la ley de la oferta y la demanda o por ejemplo los bienes revendibles una vivienda cuando están subiendo es cuando más se compran porque uno compra una vivienda y dice bueno es que si tengo que revenderla porque porque me por por razones de trabajo tengo que tengo que mudarme a a otro ciudad o otro país dentro de un año o de dos como están subiendo la venderé más cara con lo cual no pierdo en cambio cuando están bajando no tiene miedo a comprar claro dices bueno la compro y si necesito revenderla dentro de un año todavía voy a ganar menos de lo que de lo que me ha costado o las acciones los valores bursátiles cuando están subiendo se compran más aumenta la demanda y cuando están bajando pues no porque porque claro oye compras algo sí claro que hay de todo hay especuladores los especuladores que además están en el ajo porque están en los intríngulis están en en los corrillos conocen los la trastienda y saben que se cuece y que bueno pues esos pueden por ejemplo o simplemente porque juegan a la bolsa claro yo no juego a la bolsa pero ni puedo ni ni aunque pudiera lo haría pero pero otros sí y juegan a la baja o al alta y entonces tal valor está bajando y dicen bueno a lo mejor sube a lo mejor dentro de una semana empieza a subir y compran bueno todo esto hace que desde el punto de vista del comprador la ley de la oferta y la demanda no valga pero luego además cuando decimos un producto que sube que baja a qué llamamos un producto por ejemplo un teléfono móvil o celular y cómo es que cuando abrimos una página para ver cuál nos vamos a comprar no vemos uno vemos cientos de precios que van yo que sé del simple al al decuple quizá entonces qué pasa pues que unos son mejores otros peores o mejores en esto peores en esto de nuevo yo por ejemplo pues pues soy inamovible tengo mi marca y y no y no cambio no me voy no me voy a otras ¿no? a lo largo de del tiempo he ido adquiriendo nuevos dispositivos pero soy adicto a esa marca pero Marx lo que dice de la ley del valor es que el precio de la mercancía se determina por la ley de la oferta y la demanda pero la ley de la oferta y la demanda tiene que operar a partir de algo hay un punto de partida con respecto al cual habrá desviaciones hacia abajo hacia arriba por la ley de la oferta y la demanda ¿cuál es ese algo? no puede ser la utilidad del producto porque si fuera la utilidad del producto el agua sería un vaso de agua costaría mucho más que un anillo de oro porque evidentemente si estoy muerto de sed doy lo que sea por un vaso de agua y no por un anillo de oro lo que determina ese valor a partir del cual se establece el precio es el trabajo pero el trabajo ¿cómo se mide? el trabajo es la cantidad media de trabajo útil socialmente necesaria me recuerdo esta fórmula que nos aprendíamos de memoria claro la cantidad media de trabajo útil socialmente necesaria para producir eso ¿para producir qué? ¿qué es eso? para producir papas ah pero hay papas de muchas clases y de muchas categorías ¿no? para producir plátanos pero bueno bueno no es lo mismo los solitos el plátano normal o banano el maduro el como como sea el otro bueno hay todos esos que que tú sabes o el plátano ecuatoriano y el español yo desde que volví a España dejé de comer plátanos no no pude nunca habituarme al plátano de Canarias que es el que comemos aquí no vamos no recordar el el plátano ecuatoriano y comer no no pude y de manera que decir que para la cantidad media de trabajo que se requiere para esa mercancía cuál una camisa señor mío hay camisas de precios que van del simple a lo mejor al céntuplo yo yo que sé de 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 muchísimos esto seguramente en tiempo de Marx no era así había mucha más uniformidad no hay que olvidar que Marx desarrolla su teoría económica en los años 50 60 del siglo 19 que a él le parecía que la sociedad había alcanzado un desarrollo económico una potencia productiva tan incomparable con todo con todo lo precedente en la historia y es verdad pero también es verdad que entre la la economía de 1850 y la actual hay más diferencia que entre la de 1850 y la de 2000 años antes es decir que entonces hoy hablar de un producto por ejemplo un libro claro hay libros de de muy diversas de muy diversos valores una novela por ejemplo en tiempos de Marx un libro un ejemplar de un libro normal una novela costaba el salario mensual de un obrero por eso los obreros solo podían leer porque generalmente antes de salir como libro se publicaban en por folletines en los periódicos por por entregas y aunque no compraran periódico pero podían pasárselo bueno entonces hay otro problema también y es que Marx parece entender que el trabajo es es el trabajo de un obrero que tiene encima de su mesa de taller está trabajando está operando y no tiene en cuenta el trabajo que ya existía en su época pero luego se desarrolla mucho más de la cadena de producción en la cadena de producción un obrero va extrayendo unos materiales y colocándolos en una cinta movible otro a cada uno de esos lo coge y le hace una cierta operación y pasa al siguiente que hace otra operación y así sucesivamente estoy describiendo no el modo de producción actual que no lo conozco sino el de 1900 pero ya posterior a Marx claro cuál es la cantidad de trabajo cuál es el trabajo útil porque claro no contribuyen igual el uno y el otro para colocar ir ir sacando por ejemplo los trozos de mineral y colocarlos en la cinta hace falta menos adiestramiento que para moldear luego ese material de un modo determinado o para darle un cierto tratamiento o un revestimiento o finalmente para revisarlo y antes de todo eso ha habido que concebirlo entonces el trabajo útil es el trabajo del ingeniero del del inventor del diseñador hoy el diseño tiene tantísima importancia en en todo desde en todos los productos que compramos salvó eso los plátanos las papas las verduras bueno y aún así porque la Comisión Europea tuvo la ocurrencia de imponer en todos los países miembros la curvatura que podían tener los calabacines tenían que tener una curvatura mínima y máxima bueno eso la Comisión de Bruselas parece a veces una casa de locos eso pasó porque protestaron los los campesinos los agricultores y pero pero salvo en eso en todo lo demás en las mesas en los en las lámparas en los muebles en los en la vestimenta en en los instrumentos utensilios de cocina el diseño es importantísimo bueno pues está el trabajo de todo eso y decir cuál es la cantidad media cómo haces la media de todo eso claro y luego decir el trabajo útil y cuál es el trabajo útil porque claro alguien un artesano puede decir muchas veces vas a una feria de artesanía vas a Otavalo y te venden y tal y es que está hecho a mano y eso le da un valor añadido sí pero claro está hecho a mano si está hecho a mano y es bonito atractivo tiene un un algo una presencia una presentación bueno yo mis ponchos de Otavalo mis siempre los les he tenido un cariño un afecto porque tienen un algo que pero por el mero hecho de estar hecho a mano y haberse llevado muchas horas de trabajo eso no hace subir el valor ni el precio de manera que el mero concepto de valor como así definido pues es es muy problemático vamos yo creo que es equivocado otras definiciones como las de los marginalistas tampoco las acepto yo creo que es un concepto el concepto de valor es un pseudo concepto es un concepto imaginario los las mercancías tienen precios precios que se determinan muchas veces arbitrariamente la la economía funciona en gran medida la economía de mercado es una economía arbitraria por eso a veces las cosas a veces los economistas yo escucho mucho los boletines de economía dicen bueno el mercado se está comportando el mercado de valores se está comportando irracionalmente y me acuerdo de una frase de Mario Bunge que se reía de los economistas diciendo que para ellos cuando la realidad no se ajusta a su teoría la culpa es de la realidad la culpa es de los hechos la teoría está bien las previsiones están bien pero y también se ha dicho a los propios economistas lo reconocen que lo más que ellos pueden prever es el pasado pero claro cuando hay una crisis nunca la han previsto es más digo nunca siempre saldrá uno que diga yo la he previsto sí usted la ha previsto y y mil no la han previsto y y usted ha previsto otras cosas que no han sucedido ¿no? es como el horóscopo dice a los virgos les espera hoy un día de mucha fortuna hombre y efectivamente eso me ha pasado bien pero otras veces no sucede ¿verdad? bueno pues yo creo que de ahí todos todos los otros principios de la economía política de Marx el principio de que lo que vende el trabajador el obrero no es su trabajo sino su fuerza de trabajo bueno esto tendría que desarrollar un poco más la crítica pero no me voy a extender y claro eso es fijo el valor de la fuerza de trabajo es fijo o disminu porque claro al abaratarse con la productividad al abaratarse los productos que que consume es decir el valor de la fuerza de trabajo es lo que es necesario para que el obrero no muera de hambre y para que pueda mantener a sus hijos a fin de que a su muerte no se acabe la fuerza de trabajo esa es la definición entonces el valor de la fuerza de trabajo disminuye por eso la ley de la depauperación los obreros en el capitalismo reciben una remuneración cada vez menor pero también el capitalista gana cada vez menos y eso produce las crisis bueno yo creo que todas esas teorías están archirefutadas por la historia económica que no ha confirmado ninguna de todas ellas y además yo creo que no hacen falta en absoluto para defender una perspectiva de propiedad común y de economía planificada y no de mercado en Marx hace falta porque lo que Marx dice es que el valor el valor de la mercancía en principio pertenece al obrero el valor de la mercancía es atribuible al obrero cuyo tiempo de trabajo es el que determina el valor de la mercancía y por tanto le pertenece y la explotación consiste en que el capitalista no le retribuye ese valor porque entonces no tendría ganancia ninguna sino que le paga su fuerza de trabajo y la diferencia entre la productividad del trabajo y el coste de la fuerza de trabajo sea lo imprescindible para que el obrero y sus hijos no mueran de hambre eso es la ganancia bueno pues esa teoría de la explotación yo creo que es insostenible por la historia económica los hechos la rechazan y por tanto si tuviéramos que acudir a esa teoría para justificar la la perspectiva de una sociedad de una sociedad no capitalista pues yo creo que que es un mal es un mal apoyo hay que buscar otros apoyos en la filosofía política la filosofía jurídica pero no en la no en la economía política gracias gracias querido lorenzo la politología marxista es una derivación del materialismo histórico o sea de la filosofía marxista de la historia en esa politología solo la revolución proletaria puede acabar con el sistema capitalista instituyendo la dictadura del proletariado que será un estado con vocación de extinguirse para desembocar en una sociedad sin clases y sin estado entiendo que en este terreno tú te has alejado todavía más de tu marxismo de juventud podrías sintetizar brevemente cuáles son tus actuales discrepancias con ese planteamiento revolucionario marxista la sociedad sin propiedad privada ni economía de mercado que tú propones sería una sociedad sin clases puede haber una sociedad sin estado crees que crees perdón en el hombre nuevo o piensas que existe una naturaleza humana inmutable bueno pues a lo primero es decir que la vía revolucionaria tuvo sus éxitos pero esos éxitos costaron lo que yo cuando era adherente de ese planteamiento de ese paradigma pues desconocía y hoy conozco la revolución rusa de 1917 en adelante pero digamos hasta el final de la guerra civil en 1921 fue una revolución con varias fases una de ellas a veces se habla de dos revoluciones para mí solo es una igual que la revolución francesa tiene varias fases pero es una tiene una primera fase que fue la caída del zarismo en marzo de 1917 y una segunda que fue la toma del poder por el partido bolchevique en noviembre del mismo año y esa esa toma del poder fue inicialmente con muy poco derramamiento de sangre sencillamente porque cuando los bolcheviques tomaron el poder el gobierno que derrocaron en realidad era un gobierno más nominal que real el país vivía un estado de anarquía el ejército no era un ejército porque los soldados sólo obedecían a los oficiales si les cuando les parecía bien bueno estaba entonces en ese panorama pues hubo esa revolución no esa toma del poder no incruenta pero sobre todo en la capital hubo yo creo que un número de muertos que serían no llegarían a 10 en Moscú eso la capital Petrogrado bueno en Moscú hubo más ahora lo que lo que pasó es que cuando Lenin proclama el gobierno soviético en realidad él cree que está proclamando un gobierno pero la mayoría de la población no lo entiende así no considera que eso sea el gobierno para empezar todos los funcionarios de todos los ministerios y de todos los oficios públicos se pusieron en huelga todos de manera que al día siguiente en la toma del poder no los bolcheviques a los ministerios no les gustaba ese nombre de ministerio que era que recordaba demasiado al antiguo régimen y los llamaron comisariados del pueblo bueno llámalo H cuando esos comisarios se presentaron desierto el el edificio desierto quizá algún conserje desierto y ninguna llave todas las puertas cerradas el banco igual bueno como lo que pasa es que para los no para muchos obreros con todo se adhirieron no todos pero si muchos se adhirieron a ese gobierno pues porque las alternativas que veían eran peores no tanto porque fueran todos ellos entusiastas sino porque vieron que las alternativas eran peores muchos temían la vuelta al régimen monárquico o los otros partidos estaban divididos bueno y pero lo que se inició al día siguiente fue una guerra civil que duró todos esos años y se saldó pues con tres millones de muertos dos tres yo no lo sé ¿qué hubiera pasado si no hubieran tomado el poder? desde luego la situación en Rusia era caótica posiblemente aún sin ellos habría habido guerra civil y derramamiento de sangre de manera que no podemos culpar decir la culpa es de Lenin posiblemente no pero el hecho es que esa revolución violenta fue una revolución a costa de hechos que muchos de ellos absolutamente inconfesables evidentemente les iba la la supervivencia desde luego si eran derrotados ni uno solo quedaría con vida no cabe duda pero la represión a que hubo que acudir los métodos de control y por otra parte cuando terminó ese periodo el nivel de vida de la población era diez veces peor que el que existía antes de empezar la primera guerra mundial o sea en 1914 había la población rusa estaba en parte en hambre y en parte al borde de la hambre eso quiere decir que esa revolución que se que se ha pregonado y conste que yo considero que en su el estado soviético en su periodo post revolucionario hizo muchas cosas buenas a pesar de que hizo muchas malas también pero yo pienso que hizo muchas más buenas que malas y que con sus imperfecciones construyó por primera vez un estado en el cual los medios de producción no eran de propiedad privada hubo pleno empleo por primera vez en la historia pleno empleo no hubo crisis económicas hubo desigualdades sociales pero mil veces menores que las que hay en el capitalismo porque muchas veces se dice bueno pues los dirigentes tenían sus dachas tenían sus vivían mucho mejor sin duda vivían mucho mejor que el obrero normal y corriente pero la fortuna de un Bresnec de un número uno del estado y la del más pobre sería una diferencia que no tiene absolutamente ninguna comparación con las diferencias el otro día hubo un informe de Oxfam Oxfam le gusta hacer estos informes de que el 1% de la población mundial tiene una riqueza acumulada en su de su propiedad de su dominio como la de el 50% más pobre bueno bueno pues ese tipo de disparidades no se daban había disparidades pero no entonces yo considero que la una cosa es el estado soviético post revolucionario con sus lados positivos y negativos que por supuesto no va a volver terminó en su momento y la historia no se repite y eso no va a volver volverán otros de otro modo pero eso así tal como estaba no volverá tanto no se trata de ser nostálgico o añorar aquello pero yo considero que es defendible la memoria de ese estado post revolucionario pero en cambio tengo muchas más dudas con respecto así es tan defendible el periodo revolucionario porque es sobrecogedor hay que hay que leer una serie de historias de la guerra civil rusa y de la revolución rusa y la verdad es que el panorama es bastante y lo mismo ha pasado con muchas otras revoluciones no voy a entrar en detalles uno de los graves problemas de la revolución es que la revolución armada la revolución acostumbra a los dirigentes y a los no dirigentes a a usar las armas a matar a matar o o a o a reprimir violentamente al principio a reprimir violentamente al enemigo a la clase enemiga a sus agentes a quien está claramente luego a otros que no son enemigos directamente pero que de un modo u otro puede considerarse que le hacen el juego o que por sus actitudes favorecen el la la continuidad del de la situación actual o el o la contrarrevolución y luego al final a los revolucionarios que que siguen una vía errónea claro cuál es la vía errónea cada uno piensa que la del otro evidentemente y eso es así en todas las revoluciones en todas la revolución francesa fue así evidentemente podemos nosotros considerar por ejemplo que entre los girondinos y jacobinos entre los ebertistas y los y los jacobinos también o entre d'Anton y Robespierre uno llevaba más razón que el otro bueno pero la tragedia es la misma esto todo esto hace que que la yo de hoy desde luego con muchísima reserva la vía revolucionaria no la excluyo absolutamente si en algún país hay circunstancias que hacen primero que la perspectiva de triunfo en un plazo razonable sea verosímil segundo que cuente con apoyo si no mayoritario al menos de una buena parte de la población con muy considerable y tercero que el régimen existente sea de tan manifiesta ilegitimidad que que es que merezca el repudio de muchísimos sectores dentro y fuera del país bueno en unas circunstancias así excepcionales yo puedo admitir yo soy admirador estudioso del padre mariana y con su obra sobre el tiranicidio y creo como él en el derecho a la rebelión rebelión contra la opresión rebelión armada pero tienen la experiencia histórica nos enseña que tienen que concurrir circunstancias muy especiales y aún así pensárselo mucho ahora eso no quiere decir que yo sea partidario de la que sea partidario del de la vía reformista es decir que de que el la las fuerzas progresistas en un momento dado ganen la mayoría democráticamente y logren por esa vía llevar a cabo una reforma que acumuladamente acabe desembocando en ese en esa futura sociedad no capitalista y no lo creo por varias razones querido Lorenzo yo tenía pensado el hablarte sobre preguntarte sobre la reforma en la siguiente pregunta pero todavía hay unas puntualizaciones que te hice sobre la politología no sé si te parece el dejamos lo de la reforma para la próxima pregunta muy bien la 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 politología primero yo no creo creo que es una pura utopía lo de una sociedad sin estado yo como digo ya he dicho sigo bastante hoy la doctrina vamos de manera totalmente independiente porque además la influencia me ha llegado muy recientemente hace un par de años o tres todo lo más de Peter Turchin y en la teoría cuantitativa de Peter Turchin él dice la sociedad humana empieza por bandas de 20 30 40 individuos empieza como las sociedades de los chimpancés digamos nuestros antepasados luego se incrementa a grupos de entre 100 y 500 luego a tribus de y él llama estado a partir de un número no recuerdo en este momento cuál entonces en toda sociedad desde la primera banda hay una jerarquía hay porque porque lo vemos en todas las sociedades de primates de simios son nosotros somos simios como lo son los babuinos los macacos los gorilas bueno pues en todas ellas bueno las hay como los orangutanes que son menos sociales más individualistas pero todas las sociedades de simiescas incluyendo la nuestra tienen una jerarquía una autoridad llamamos estado a la autoridad en una sociedad más numerosa en la cual no basta un jefe ni un jefe con cuatro o cinco auxiliares sino que tiene que haber un cierto aparato un cierto engranaje una cierta un cierto tipo de una división del trabajo entre las diversas autoridades por tanto no yo no creo en sociedad sin estado creo que eso es una utopía como lo es la del hombre nuevo no Marx piensa que el hombre no tiene naturaleza Marx es un autor a su modo muy muy de su época de esa época tardo decimonónica en la cual Diltay escribe por ejemplo ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu en la cual se considera que hay una dicotomía muy radical entre lo aunque pese a que él dice el hombre a veces dice el hombre forma parte de la naturaleza pero y es es un animal pero es un animal tan distinto tan radicalmente distinto de los demás animales que tiene una entidad propia diferente hace que los demás seres de la realidad minerales vegetales y animales tienen naturaleza y el hombre no el hombre no tiene naturaleza el hombre se hace y en eso coincide curiosamente con el neocantismo de Diltay y con lo que en el siglo XX será el existencialismo los existencialistas justamente dicen eso en la frase de Sartre el hombre tiene existencia y no esencia la no tiene otra esencia que la que libremente se da a sí mismo en cada momento bueno Heidegger todos a mañana todos los existencialistas bueno pues recuerdo una vez una lectura de el filósofo neotomista francés que criticaba ese defendiendo a Santo Tomás para quien hay una naturaleza humana y decía pero vamos a ver no hay naturaleza humana o sea que el hombre puede hacerse lo que quiera puede hacerse murciélago podemos hacer que nos salgan alas por ejemplo podemos convertirnos en abejas y producir miel podemos hacer de de nuestra vida una hacerla de una duración infinita bueno esto algunos piensan que sí que se llegará no es decir Gilson dice no estamos condicionados por una naturaleza y por supuesto en ese sentido mi concepción antropológica historiológica jurídica o filosófico jurídica mi colega Alfonso García Figueroa en la en la crítica que tuvo la bondad de escribir sobre mi libro visión lógica del derecho se decía la el justnaturalismo zoológico de Lorenzo Peña efectivamente porque yo creo que hay una norma natural que rige en cada sociedad y sobre todo en cada sociedad de mamíferos por la necesidad de una jerarquía de unas normas de conducta que establece el la autoridad la autoridad del jefe el macho alfa quien quiera que sea y que a su vez solo tiene pertinencia tiene una función es decir si eso lo ha creado la sociedad es por algo ese algo es que sirve al bien común sirve o debería servir no niego que la autoridad puede usurparse y ejercerse para el mal común o contra el bien común bueno entonces deja de ser una autoridad legítima evidentemente pero su función porque para qué ha creado médicos o la profesión de médicos la sociedad para curar la enfermedad preservar la salud o aliviar la enfermedad por lo menos para qué ha creado pilotos bueno pues para pilotar naves o aeronaves para qué ha creado políticos y gobernantes pues para que la gobiernen con vistas a algo cualquier algo lo que es el finismo de la sociedad aquello por lo cual existe la sociedad que es el bien común y por tanto yo creo que esa es una verdad eterna perpetua inmutable y que sucederá siempre pero dentro de esa sociedad hay clases pues yo también creo que sí que es que siempre hay siempre ha habido y siempre habrá clases es decir cuando digo clases una cosa es el concepto que tiene Marx de las clases entre propietarios y no propietarios de los medios de producción en ese sentido efectivamente una sociedad sin propiedad privada ni economía de mercado no hay clases efectivamente pero si quiere decir que no habrá grupos sociales diferenciados por su nivel de vida por su por su cultura particular por su por su entorno por por relacionarse entre sí más que con otros sectores de la población bueno pues esto incluso los recientes acontecimientos los descubrimientos arqueológicos parecen indicar que clases en ese sentido existían ya en el paleolítico siempre se ha dicho las clases sociales surgen en el neolítico o en el neolítico avanzado no ya antes había sectores de la población pues quizá los los más allegados a a quienes ejercían la autoridad se se aprovechaban para vivir mejor los bienes se poseían en cantidades limitadas y había que distribuirlos de manera que yo no creo creo en el igualitarismo en el sentido de tendencia a disminuir las desigualdades a evitar aquellas desigualdades que hacen que los miembros del cuerpo social no se sientan solidarios unos con otros porque si estás en la pobreza no te vas a sentir solidario de un multimillonario evidentemente ni el multimillonario se siente para nada solidario de un de un pobre aunque lo diga tiene que haber un máximo de un límite máximo de de distancia pero pero no igualdad no no igualdad total sea un igualitarismo relativo pero no igualdad total porque si estableces igualdad total vas a remunerar igual al que se esfuerza más y al que se esfuerza menos al que al que inca el codo y al que se la pasa tranquilamente y más o menos en en la indolencia al al honrado y al deshonesto entonces yo sociedad sin clases bueno sin clases en el sentido marxista vale pero en otros sentidos pues no no lo creo muchas gracias querido Lorenzo estimados amigos dado que nos hemos extendido en las respuestas a las preguntas hechas más de lo que estaba previsto voy a vamos a terminar aquí esta segunda entrega sobre el periodo revolucionario marxista del 62 al 72 y quedarán las preguntas siguientes para una tercera ocasión que será el próximo domingo entonces con esto querido Lorenzo te doy las gracias por haber explicado tú las inquietudes que te plantee y a ustedes queridos videntes muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti marcelo gracias gracias